Campesinos del retorno Guaviare recibieron ganado a cambio de sustituir la coca que se produce en esa región. Naciones Unidas aportó a este programa. Sí, para qué no mentiría, yo vi coquero, se ve coca, pero eso no me dio nada, yo no hice nada con la coca. En ese noticias estuvo en San Andrés con los pescadores de la isla. Dicen que ya no pescan como antes. Uno no puede ir a los sitios donde uno iba a explorar la pesca. Se consigue más en Bogotá que acá un pescado. El presidente del Senado visitó en compañía del ministro de Salud hospitales en Cúcuta para verificar la situación del sector en esa región del país. Pacientes del sistema de salud colombiano que están hoy pésimamente atendidos. 70 mil colombianos demandados por inasistencia alimentaria. De esos, 14 mil ya tienen proceso penal. Donde hay niños y niñas como víctimas y victimarios. Y en Así va la paz. En 15 días las plenarias de Senado y Cámara iniciarán el debate del referendo por la paz que fue aprobado por comisiones primeras conjuntas. Y que los colombianos en las urnas van a ser los que tengan la última palabra. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el personaje que el Senado escogió como figura por su lucha contra la corrupción y una simpática celebración de cumpleaños. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. En el retorno, departamento de Guaviare, 200 familias que por años vivieron de la coca recibieron de manos de las autoridades locales varias cabezas de ganado a cambio de no seguir sembrando cultivos ilícitos. La senadora Maritza Martínez gestionó este proyecto que ahora es piloto en el país. Carlos Higuita estuvo en el Guaviare. Don Guillermo Cárdenas es un tolimense que llegó al Guaviare hace 47 años. Buena parte de su vida la ha dedicado a la producción de coca. Sí, para qué no mentir, yo soy coquero, se ve coca, pero eso no me dio nada, yo no hice nada con la coca. Como él, muchas familias se dejaron seducir por los cultivos ilícitos. Antes, hace unos 10, 12, 15 años teníamos la coca, cultivos de eso bebíamos. Hoy, gracias a la labor de la senadora Maritza Martínez, 200 familias campesinas del retorno Guaviare dejaron la coca a un lado para dedicarse a la ganadería. La idea es llegar a mil cabezas de ganado, pero obviamente toca por etapas. Esta es la primera etapa, donde cerca de 400 cabezas se van a entregar a algo más de 80 familias. Adicional de entregar las cinco novillas, pues la gente puede contar con la luz en su vivienda y adicional a ello, la cerca para su finca. Los campesinos del retorno Guaviare dicen que se aburrieron de cultivar productos ilícitos, es por eso que ahora le apuestan a la ganadería. Es muy poderoso, porque son cinco vaquitas, entre dos años ya que no sean 10, que sean 8. Y ahí podemos vivir de la leche, vendemos la leche, el queso y los animales en carne, y ahí podemos sustentar para nuestro sustento. El fallo de la Haya aún crea incertidumbre entre los sanandresanos. NS Noticias estuvo en la isla con los pescadores, quienes aseguran que ya no pescan como en otras épocas. Este es el informe de Camila Nogales. Aquí en San Andrés los pescadores siguen asegurando que ellos son los principales afectados por el fallo de la Haya. O el fallo de la Haya si no tiene, mejor dicho, que ya no podemos ir a pescar a las aguas que nos tocaban a nosotros los cabios. Uno no puede ir a los sitios donde uno iba a explorar la pesca artesanal. Ahora cuentan con subsidios del gobierno, pero su futuro es incierto. Estoy pensando en qué va a pasar los años después. Los negocios también han sufrido las consecuencias. Y se consigue más en Bogotá que acá un pescado. El fallo de la Haya no solo ha cambiado la vida de los sanandresanos, sino también sus hábitos alimenticios. Por pollo, toca, toca comer pollo. Sin embargo, son optimistas de que con el apoyo del gobierno y del Congreso, a mediano y largo plazo, podrán seguir desarrollando sus actividades normalmente. Senadores de la Comisión Segunda hicieron presencia en San Andrés, luego de oír las peticiones de los habitantes de la isla, se comprometieron a trabajar por sus necesidades. Los raizales les expresaron su inconformismo con la estrategia integral del gobierno para hacerle frente al fallo de la Haya. Si él hace un tratado mañana con Nicaragua, estará violando la Constitución. Los habitantes de la isla pidieron ser escuchados. El dolor que sentimos nosotros los que vivimos en esta isla, tanto residentes como raizales, tiene que ser tomado más en cuenta. Después de escucharlos, los senadores anunciaron que trabajarán en la creación de una comisión para adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo. Sentarse con la gobernadora, con los voceros de los pescadores, con el Congreso, con el Ministerio de Hacienda, en torno al marco de discusión del presupuesto del 2014, la incorporación de los subsidios del año 2014, si el gobierno así lo determina. La canciller y la gobernadora agradecieron la presencia del Senado y el papel que jugarán en la defensa de San Andrés. Agradecer y reiterar el que hayan estado y estén atentos los honorables senadores y que tengan la deferencia de establecer una comisión que venga a San Andrés. El senador decía una cosa hoy muy bonita, que yo creo que es importante que lo pensemos todos y es que tenemos que resurgir y tenemos que nacer de las crisis. Para garantizar que los padres cumplan con sus hijos, el Senado aprobó en primer debate un proyecto que crea el Registro Único de Deudores de Cuotas Alimentarias. Alexandra Guerrero nos explica. La iniciativa busca la creación de un Registro Nacional de Deudas de Cuotas Alimentarias para que los padres de familia cumplan con estas obligaciones. Con el objetivo de que quienes adeudan la cuota alimentaria a sus hijos, que no son responsables de sus hijos, puedan pagarlas sin el costo que habría de que les echaran de su trabajo. La senadora Glorine Ramírez afirmó que en el país no existe un mecanismo que sea efectivo para el cumplimiento de la asistencia alimentaria y que este comportamiento es una forma de violencia intrafamiliar y de género. Por esa razón es que tenemos que hacer un instrumento que es el que estamos creando para que sea operativo, efectivo y sobre todo haga conciencia sobre que cuando uno tiene un hijo tiene que actuar responsablemente con él. Según el ICBF, en el año 2002 había más de 120 mil deudores. El Consejo Superior de la Judicatura registró 212 mil 881 procesos de inasistencia. La Fiscalía reportó 509 mil 230 procesos penales y tan solo 4 mil 403 han terminado en ejecución de pena. A propósito de este tema, NS Noticias consultó con la gente sobre las sanciones que deben tener quienes incumplan con el pago de manutención de sus hijos. En NS Noticias, la gente dice. Para entender más el tema, consultamos la Constitución Política y está consagrado que por alimentos es lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación. En general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. NS Noticias le preguntó a algunos colombianos que cuáles deberían ser las sanciones que padres o madres deben tener por incumplir la cuota alimentaria. Algunos no están de acuerdo con la cárcel, pero otros aseguran que descontarles del salario sería una muy buena idea. Lo que sí sé es que la cárcel no es solución para eso. Debe ser una sanción grástica porque todo el mundo debemos de ser responsables. La cárcel, que los castigue porque también para qué tienen hijos si no van a responder. Que descuenten el salario, tampoco cárcel. Si tiene un salario, que por la derecha le descuente lo que es para sus hijos. Disminuir del salario, darles unas penas más fuertes. Dentro del Código del Menor y la Constitución se establece que el obligado podría autorizar que les sea descontado de su salario la cuota alimentaria acordada. Con el proyecto de la senadora Glorínez Ramírez, también se buscaría que los que incumplan se les descuente del salario la cuota que les corresponde. Graves denuncias recibió el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien visitó en compañía del ministro de Salud el hospital Erasmo Meos en la ciudad de Cúcuta. Una fuerte crisis hospitalaria es la que atraviesa el hospital Erasmo Meos en Cúcuta, así lo constató NS Noticias. Tal vez la problemática que existe con la iliquidez que tenemos por el no pago de nuestras acreencias por parte de las GPS. Eso sí me parece que se lo de resaltar. Todavía no es claro quién va a pagar las acreencias de las GPS del régimen subsidiado que se están liquidando. El doctor Juan Agustín Ramírez, gerente del hospital, dijo que se necesita compromiso por parte del gobierno para mejorar la calidad en sus servicios. Habilitación y remodelación del servicio de urgencias, tanto adultos como pediatría. La terminación o la ampliación de la unidad de cueva intermedio. La sistematización de la historia clínica y a ver de dónde se pudiera conseguir recursos para la morgue del hospital Erasmo Meos. Por su parte, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, dijo tomar medidas para solucionar esta crisis que no afecta solo a los cucuteños, sino a todo el país. Que hoy es una obligación ética y moral que tenemos en el Congreso de la República con millones de compatriotas, pacientes del sistema de salud colombiano que están hoy pésimamente atendidos. En Medellín, los pensionados aseguran que la platica que les pagan no les alcanza y que tienen que acudir a actividades alternas para poder vivir dignamente. José Iván Ochoa es pensionado del Ministerio de Defensa. Fue herido en combate y su capacidad física se redujo en un 78%. Mi pensión en este momento es de 780 mil pesos, pero yo tengo cinco niños, tengo una madre anciana, enferma, a quien ayudar. Hace 32 años, John Jairo Díaz se pensionó del Mintic. Él lamenta que cada día pierde más su poder adquisitivo. Yo me pensioné con 600 mil pesos. ¿Y ahora en cuánto está su pensión? Pues no ha subido nada, tengo un millón 200 mil pesos. Gerardo Córdoba quiere comprar su casa, pero... Me han rechazado todos los proyectos y programas de vivienda que salen. Aunque José Abigail recibe su pensión hace 17 años, lamenta que se reduce en un 70%. Si uno sale con un millón 700 mil pesos, incluyendo todas las primas, ese sueldo le puede estar quedando en 970 mil pesos. Es por esto que el senador Edgar Espíndola propone que la pensión se liquide en salarios mínimos. Se eliminen los copagos para los pensionados y las cuotas moderadoras. Es que es injusto que un pensionado esté pagando el 12% como cotización de salud. El referendo por la paz fue avalado en su primer debate por las comisiones primeras de Cámara y Senado. Se espera que en dos semanas las plenarias sigan el trámite de la iniciativa. En NS Noticias, así va la paz. Con lo aprobado, el referendo por la paz podrá coincidir, bien sea con la elección del Congreso o presidencial, eso sí, con algunas exigencias a las FARC. Dejación de armas, no reclutamiento de menores, comisión de la verdad, reparación de las víctimas, liberación de todos los secuestrados. Lo que quiere el pueblo colombiano es que no le toque a las generaciones que vienen lo que nos ha tocado a nosotros las últimas cinco décadas en guerra. Los electores quedarán en libertad si quieren o no refrendar los acuerdos de paz. Y que los colombianos en las urnas van a ser los que tengan la última palabra sobre si los acuerdos que se concluyan con las FARC en La Habana y el gobierno reciban la refrendación. El senador Juan Carlos Vélez cuestionó el proyecto y dijo que las FARC harán proselitismo armado a su favor. Es fundamental que este referendo se lleve a cabo en medio de una FARC desmovilizada y una FARC después de haber entregado las armas. El Estado financiará las campañas a favor del sí y del no y tendrá que hacer una amplia difusión del acuerdo al que se llegue con la guerrilla. En audiencia pública se hizo seguimiento a la ley de violencia sexual contra niños y niñas. Las entidades responsables aseguran que siguen siendo los familiares cercanos los mayores abusadores. Entre enero y junio del 2013 más de 3.200 niños han sido violados. De esos casos el 75% ha sido a manos de familiares según las cifras de la Policía Nacional. La Policía Nacional creó un cuerpo especial que hace parte o que trabaja a la mano con la Fiscalía General de la Nación para investigar los delitos donde hay niños y niñas como víctimas y victimarios. Según la senadora Alexandra Moreno Piraquive, la ley es para prevenir y hacerle frente a este delito que tiene más de seis años. Falta mucha educación, mucha educación, pero comenzando por los mismos docentes, los profesores, los padres de familia, funcionarios de Fiscalía tienen que compartir más con los padres de familia. Y ese trabajo articulado va a generar que se evite la comisión de los delitos. Sin embargo, algunas fundaciones afirman que pese a que el delito de violencia y abuso sexual de menores no se ha podido erradicar, de alguna manera se han logrado algunos avances. Es muy importante que ya hay legislación, que ya las instituciones del Estado, a veces no con la profundidad que uno quisiera, pero que están hablando de que esto es un fenómeno muy grave y que el maltrato y el abuso sexual es la realidad de dolorosamente muchos de los niños en Colombia. La Policía Nacional ratificó su compromiso en la lucha por combatir este problema que atropella a una población tan vulnerable como los niños. El contrabando que le quita al país millonarios recursos que son invertidos en la salud de los colombianos será combatido de forma eficaz por el gobierno y el Congreso. Los contrabandistas tendrán duras sanciones penales. Un billón de pesos dejan de recibir al año los departamentos por cuenta del contrabando. Las rentas departamentales están en jaque por cuenta del contrabando, especialmente en lo que se refiere a licores y tabaco. El contrabando de cigarrillos, cervezas y licores es el más usual, generando que los recursos para la salud sean evadidos. Detrás de este proceso de contrabando, particularmente de licores y cigarrillos, hay bandas criminales y creemos nosotros que lo que hoy es el contrabando en Colombia es una gran operación de lavado de activos. El proyecto también establece que los contrabandistas tendrán penas entre 8 y 12 años. Vamos a endurecer las penas para quienes están en el contrabando, vamos a levantar el velo societario, es decir, las personas que están detrás de las sociedades anónimas, haciendo y promoviendo el contrabando en Colombia, saben que vamos a ir detrás de sus patrimonios con esta ley. Se iniciaron los foros para exaltar la vida, obra e invaluable aporte al país del expresidente Alfonso López Miquelsen. Este evento, impulsado por la presidencia del Senado, se inició en la Universidad Libre. La Universidad Libre, donde el expresidente Alfonso López Miquelsen fue catedrático, fue el escenario del primer foro denominado López, un liberal de tiempo completo. El presidente del Senado resaltó su legado. Siempre tuvo pendiente una lucha por las minorías de esos momentos. El expresidente Alfonso López gobernó a Colombia entre 1974 y 1978 y se destacó por su compromiso social y por respetar las ideas de sus opositores. Nunca fue agresivo ni ofensivo con quienes discrepaban de él, a pesar de que sí era muy pelietas, digamos, pero de una manera siempre respetuosa. El objetivo de los foros académicos será llevar el pensamiento del estadista liberal a los jóvenes para preservar su legado. La Libre, el Rosario y la Nacional jugaron un papel importante en la vida política y en la vida intelectual del expresidente López. Al evento asistieron reconocidas figuras del liberalismo y el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. El senador Juan Mario Lacerna propuso una red móvil pública y abierta con las redes de Claro y Movistar, las cuales se revertirán al Estado en el 2014 con el fin de beneficiar a los usuarios y modernizar las telecomunicaciones. El senador Juan Mario Lacerna propuso que el próximo año, cuando Claro y Movistar devuelvan sus redes, el Estado las asuma con el fin de crear una red pública. Es poder tener una gran avenida informática, que es una red pública que se la rienda a privados, que se maneja con criterios modernos. Los ingresos recibidos por esta red se destinarían a la modernización de las comunicaciones y los usuarios serían los más beneficiados. Un servicio más barato y de mejor calidad. Yo creo que esta es una oportunidad que Colombia no puede desaprovechar. El senador afirmó que con una red pública, Colombia entraría a la vanguardia de las comunicaciones en el mundo. Las carreteras del Guaviare son una verdadera pesadilla. Sus habitantes le piden al gobierno que les cambien las trochas por vías dignas. La red vial del Guaviare presenta un estado lamentable. Los campesinos dicen que la situación es crítica. Los campesinos hacemos las cosechas, las vías en mal estado y no las podemos sacar. Y es que la vía que comunica la capital del Guaviare con el retorno es un claro ejemplo. Es increíble que un municipio que está a 26 kilómetros de la capital del Guaviare de San José, nos demoremos cerca de una hora para venir hasta acá y eso que estuvimos de buenas. El alcalde de San José del Guaviare hizo un llamado a Limbías y al Ministerio de Transporte para que asignen más recursos para la red vial. Atender más de 600 kilómetros de red terciaria en el municipio de San José del Guaviare no es fácil, con maquinaria en mal estado y en las condiciones en que estamos. En los próximos días, por gestión de la senadora Marisa Martínez y las autoridades locales, invertirán 15 mil millones de pesos en el mejoramiento de la vía entre San José y el retorno. El Senado de la República radicó un proyecto de ley para fortalecer el trabajo de los personeros en todo el país. Les tenemos los detalles. Actualmente las personerías de Colombia no cuentan con recursos suficientes para ejercer una digna labor. No tienen manera de responder porque a veces no tienen ni oficina, ni computador, ni transporte. Vamos a fortalecer a los personeros de Colombia. El proyecto radicado permitirá que las personerías tengan condiciones de autonomía presupuestal, infraestructura, independencia con los alcaldes y fortalece el nexo institucional con la Procuraduría para afrontar sus retos. En materia de víctimas, en materia de tierras, en materia de derechos humanos. A la falta de recursos se suma que los personeros son blanco permanente de amenazas. El 20% de los personeros están amenazados del país, olvidados, en pobreza, abandonados y lo que se busca con eso también es también un llamado político al gobierno nacional. El proyecto será tramitado en la Comisión Primera del Senado. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana, ¿qué debe tener la selección Colombia para ganar el Mundial? fueron las siguientes. Arroba Elber Iván Rodríguez. Solo debe tener la fe en Dios. Lo demás sucederá. Solo esto necesita para llegar al Mundial. Arroba J. Atecor. Golis. Arroba Yuli Calderón Rú. Lo que debería tener la selección Colombia sería que trabajara el más duro y que no confíen en que ganarán. Arroba Alejo Torobul. La selección Colombia debe tener más fuerza y aguante para cada partido que le queda. Con Pekerman estamos en el Mundial. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué piensa de los establecimientos nocturnos que cierran a altas horas de la mañana? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Efraín Cepeda. ¿Para qué Panamá en escudo de Colombia? Ratifico proyecto de ley que incluye a San Andrés y Providencia. Identidad y soberanía a compatriotas. Arroba Senador Guevara. Si en ocho años Uribe no arregló el país, mucho menos podrá desde el Senado, que es tristemente el apéndice del Ejecutivo. Invitado a desayunos. Arroba Juan Manuel Galán. Un orgullo recibir la visita de una leyenda del ciclismo colombiano, el gran campeón Fabio Parra. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El senador Germán Villegas celebró que el campo tenga 3 billones de pesos más para el próximo año y solicitó que de esos recursos también se saque para las humatas. Se resuelven muchos problemas del campo. Enhorabuena, nosotros estamos muy contentos. El Senado inició el trámite del proyecto de ley que pretende castigar duramente a los conductores ebrios. Se espera que esta iniciativa esté aprobada en el mes de diciembre. Pierde la libertad y no tiene ningún beneficio de casa por cárcel, no tiene beneficio de libertad condicional, puesto que lo que hicimos fue agravar la conducta de homicidio y de lesiones cuando está de por medio licor o droga. El coronel Jorge Luis Vargas recibió la medalla Luis Carlos Galán por su lucha contra la corrupción. El presidente de la Comisión de Ética, Camilo Sánchez, abrió la votación de los postulados. Estas condecoraciones se entregan a las personas que en el último año se han destacado por su trabajo contra la corrupción y en la recuperación de los valores éticos ciudadanos. Son personas que tienen unas hojas de vida magníficas, personas que verdaderamente representan dignamente sus instituciones y que le han cumplido al país de manera transparente. El alcalde del municipio de Gámbita, en Santander, le entregó una condecoración al senador Mauricio Aguilar, oriundo de ese departamento y quien ha realizado varias gestiones en pro de esa región del país. La llevaré siempre en mi mente y en mi corazón, pero sobre todo con un gran orgullo y gran cariño. Nunca había recibido una medalla, por eso creo que es un valor muy grande, significativo. En el Congreso también hay espacio para la celebración de los cumpleaños, como el que le celebraron a un senador de la República. Soy Azucena Eliebano, la próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!